Comenzamos. El presidente de China, Xi Jinping, transmitió este jueves sus felicitaciones a los participantes de la misión de la sonda Chang'e 5 por su éxito total. Se indicó que la misión de la Chang'e 5, que logró por primera vez tomar muestras de la Luna y volver a la Tierra, constituye un gran paso hacia adelante de la industria espacial de China y contribuirá a profundizar el entendimiento del origen de la Luna y la historia de la evolución del sistema solar. Se urgió a llevar adelante el espíritu de la exploración lunar, de perseguir los sueños y atreverse a explorar e instó a lograr una cooperación mutuamente beneficiosa con el fin de iniciar una nueva exploración interplanetaria.